El cobro indebido es un ilícito, el cobro indebido realmente es una estafa hacia nuestros filiados, es una situación desleal en la relación contractual que nosotros tenemos con nuestros profesionales, es una evasión fiscal, es un hecho muy grave porque realmente cuando un paciente recurre estando enfermo, cuando una persona recurre estando enferma a un médico, ahí se da una relación de superioridad por parte nuestra como profesionales. Entonces abusarse de esa confianza, abusarse de ese momento, realmente es una actitud muy desleal. Por eso nosotros hemos puesto en marcha al Departamento de Investigaciones del IOMA para que un equipo especial se dedique a hacer el seguimiento de todo lo que son estas irregularidades, estos ilícitos. Y también pusimos en marcha el día de hoy una página web donde cualquier afiliado puede hacer la denuncia, tanto en esta página como en la delegación o en las regiones. Y por eso creemos que es muy importante la participación de cada uno de nosotros para cuidar a la institución y para cuidar los recursos de nuestra obra social. Por eso le pedimos a todos los afiliados que se animen a denunciar todos estos hechos. Nosotros los vamos a acompañar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para erradicar esta conducta que es totalmente desleal.